El asma es una enfermedad pulmonar que generalmente evoluciona a la cronicidad. Tiene muchos factores. Uno de ellos es el genético, otro de ellos es ambiental y también en algunas personas el aspecto de tóxicos, el manejo de tóxicos puede provocar el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios y bronquiolos que generalmente después de esta situación de la inflamación produce moco. La homeopatía puede ayudar en el manejo de los síntomas, pero también de la curación. Este método terapéutico es el único que maneja varios conceptos. Uno, ¿qué es humano? Es para los seres humanos. Está experimentado en seres humanos. Dos, ¿qué es humanista? Toma en cuenta la situación de la forma de ser del extracto social, cultural y social del individuo. Es holística porque toma en consideración la totalidad de la persona humana y es individual porque cada caso es único, indivisible y que es importante conectarse con el paciente en una forma de como ser humano. Bueno, la forma de evaluar nosotros como médicos homeopatas a un paciente en evolución en la segunda, tercera o cuarta prescripción es que los signos y síntomas se mejoran. No en su totalidad muchas veces, pero sí parcialmente. Entonces nosotros con los signos y síntomas es el único guía que tenemos, pero volviendo a tomar en consideración el método terapéutico. El método terapéutico, la atención médica homeopática, se basa en la individualidad, tanto de la persona, del paciente, como de cada uno de los medicamentos. Cada uno de los medicamentos para el asma tiene características importantes que hay que considerar para la prescripción. Tengo 44 años, sufrí asma a partir del 2005 que me diagnosticaron. En el seguro social comencé tratamiento con vacunas, con medicamentos, pero yo no me sentía bien. Seguía con falta de oxígeno, con algunos eventos asmáticos. Yo estuve aproximadamente con 5 años con este tratamiento. Aquí en la Escuela Nacional de Medicina de Meopatía encuentro un protocolo de asma. Lo comienzo a tomar, sí, en combinación con este medicamento homeopático, a base de diluciones. Obviamente lo estuve tomando por 10 años consecutivos. Mi tratamiento fue constante, hubo monitoreo médico. En el 2018 yo acudo a mis citas normales en el seguro social y me dicen que ya estoy dado de alta. ¿Por qué? Porque tenía ya 15 años que yo no sufrí una crisis asmática. Pero yo continué con mi tratamiento homeopático. Bueno, yo con el medicamento homeopático, el tratamiento que me dieron, pues fui teniendo mejores resultados. Las crisis ya se fueron haciendo no tan periódicas, hasta que pues de plano, después de los 15 años, pues no tengo ninguna crisis asmática. Bueno, yo, este, cuando me daban crisis de asma, comenzaba a tener sofocamiento, un ataque de tos, sí, hasta que llegaba un punto que perdí el conocimiento. Sí, ya cuando perdí el conocimiento, pues obviamente me tenía que poner oxígeno y, este, salbutamol y otros, este, broncodilatadores. Pues gracias a la medicina homeopática pude tener mejor calidad de vida y, pues hasta ahorita no tengo tema con algún, este, algún evento asmático. Vivo con mis padres y, pues también mis padres los trato con medicamento homeopático. Mi padre en el 2011 tuvo, este, un infarto agudo al miocardio, su corazón quedó al 30%. Este, yo lo traje a la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía a consultas, a la fecha todavía viene a consultas. A él le daban un año de vida y hasta la fecha mi papá sigue como si nada. Puede comer de todo un poco sin excederse. La salud hay que cuidarla en todas las épocas del año.